Tu capacidad actual de más de 41 mil espectadores ha sido lugar de grandes eventos y conciertos que han quedado marcados en la historia de espectáculos de nuestro estado. Gracias a esto, nuestro estadio universitario representa uno de los emblemas importantes de la universidad, por lo que con esta modernización se renovarán aún más los propósitos de la universidad de mejorar su infraestructura y contar con espacios actualizados que sean de gran provecho para todos. Se analizaron los beneficios más destacados que la universidad obtendrá con el proyecto del nuevo estadio universitario. En primer lugar, la sede del equipo de la Universidad Autónoma Nuevo León se mantiene en nuestras instalaciones. El siguiente aspecto es la universidad incrementará su patrimonio de infraestructura, por lo que se beneficiará la comunidad académica, administrativa, estudiantil y deportiva. Además, se mejorará la imagen al interior del campus con esta obra de vanguardia, que sin duda será un nuevo ícono de nuestro estado, con nuestros académicos y expertos en arquitectura y de ingeniería que podrán ayudar en este proyecto. Todos vamos a hacer realidad este nuevo estadio tan anhelado. Y hoy ponemos la primera piedra, se firma el primer documento jurídico, el memorándum de entendimiento, por medio del cual comienza este estadio. Y por eso, yo hoy les digo, que cuando trabajamos juntos, salen los sueños. Y por eso también, hoy les pido aquí a mis jugadores, a mis jugadoras, que vamos por la Copa, vamos por el nuevo estadio. Muchas gracias. 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 Gracias.